Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a otro nuevo video de compras de su canal Laura Tus Compras Kawai. Vamos a empezar con la continuación de las compras que le hice a nuestra clienta de Guerrero. Y fui a Abelar Toys, quedé en Isasago 89, local I640 y 647. En el piso número 6, ok, todo esto fue lo que yo traje de Abelar Toys. Son juguetes de marca y vamos a comenzar. Traje estos, es Hull, el hombre verde, tuvo un costo de 120 pesos. Traje varios superhéroes, con ese costo, vean, el hombre araña, traje muchísimos juguetes de ahí, vean este también. Hay algunos que no sé sus nombres, verdad, pero lo importante es que yo se los muestre. Vean, este hombre araña es diferente, no trae las tenazas aquí, vean, ¿sí? Son siete superhéroes diferentes, ¿sí? Aunque ustedes digan que es el mismo, le faltan estas tenazas, ¿sí? Tiene un hombre, me dijeron, pero ya se me olvidó, no me recuerdo, ¿sí? Pero yo sé que ustedes sí lo saben. Aquí dice que es para una edad de más de cuatro años, ¿ok? Bueno, creo que ahora sí vamos a llenar, como siempre, nuestro escenario. Este sí lo conozco, es el Capitán América. Recuerden que tienen un costo de 120 pesos. Este también lo reconozco, es Thor. Y este también lo reconozco, es Panther. ¿Sí, verdad? Les digo... Este me quiero acordar cómo se llama, pero ahorita se me olvida. He visto las películas de ellos, ¿verdad? Porque sí me gustan las películas de acción de los superhéroes. Pero ahorita se me fue el nombre, ¿ok? Bueno, estos fueron todos los superhéroes que traje. Pero no son todos los juguetes, ¿sí? Ahorita vamos a verlos. Ahí está. Ok. Quedaron muy bien. También traje dos nenucos. Tuvieron un costo de 200 pesos. Aquí les puse el precio, para que no nos cueste, no me cueste trabajo andar buscando. Traje dos. ¿Sí? ¿Ya vieron? Digo que a mí así me gusta estarles acomodando. Ahí está, ¿ya ven? Aquí. Y aquí. Ok. A 200 pesos esos bellos nenucos. Traje esta. Frozen. A 250 pesos. Está muy bonita. Vean. A Lady Bo. La traje doble. ¿Sí? A 170 pesos. 170 pesos Lady Bo. Este casino es un casino básico. Tuvo un costo de 195 pesos. Esta es una, como un, es una lata. Y aquí trae todos estos juegos. ¿Sí? Este es dentista. Ahorita les digo cómo se llama. ¿Sí? Ajá. 220 costó. Y se llama doctor dentista. ¿Sí? Aquí está. Es de Play Do. Te digo que son juguetes originales. Y aquí está también este Costó $170 pesos Operando Les digo que esta clienta Hizo muchísimas compras Traje cuatro Se llaman Estuche blade Tuvo un costo de $90 pesos Vean como les puse el precio Nada más La de esta es del mismo color Vean Nada más lo que cambia son los discos ¿Ya vieron? Ahí está Traje cuatro Ahí está Cuatro Traje cuatro Se llama Ella Ella se llama Ella ¿Sí? Yo digo que ha de ser como esta muñequita No es que no se ve Miren Así viene Tuvo un costo de $100 pesos Y traje Cuatro también Ok Miren Traje cuatro A $100 pesos Y esta es Barbie Traje tres diferentes Vean A $85 pesos Estas no son como Estas si traen sus zapatitos No como en novedades pato ¿Verdad? Que son cabezonas Y eso Ahí están coquetas Ok Y traje Y traje Tres A $85 pesos Traje cuatro También de esta Ella ¿Sí? De esta marca Vean Todas son así Tuvieron un costo de $100 pesos también Estas son iguales Traje cuatro Traje tres Perdón Sí Traje tres Tres Doctora Aquí dice Yasmín A ver ¿Cuántas traje? Sí Yasmín Doctora A $100 pesos Traje tres Aquí están ¿Sí? Yasmín Doctora Y también traje Doctora Veterinaria También traje Tres A $100 pesos ¿Sí? Traje tres A $100 pesos Ahí está Este video va a ser de puro Avelortoiz ¿Sí? Ahí tiene que ir uno rápido Porque si no También se acaban Todas las cosas Esta es Barbie Sirenita Tuvo un costo de $165 pesos Vean cómo viene Aquí Aquí se ve ¿Sí? Está muy bonita Traje tres diferentes Vean cómo cambia el color De su cabello ¿Sí? Su top También El color de la Colita de sirena Cambia también ¿Sí? Así viene Y ahorita les muestro La número tres ¿Ok? También Es azul Rosa Y morado Su top ¿Sí? Está muy hermosa Y tuvo un costo De $165 pesos Cada una Cada sirenita ¿Ok? Ya vamos a terminar Va a ser un video corto Pero Con muchas novedades De Avelortoiz Traje este luchador Tuvo un costo De $75 pesos Hubo cosas que estuvieron Más baratas Este Costaba $100 pesos Y ya costó $75 Es el mismo luchador Lo traje tres veces ¿Sí? Mi clienta Aprovechó Que estaban de descuento Y traje Tres ¿Sí? Ahí está También lo traje así A $75 pesos Acuérdense Traje tres Ahí quedó Para que vean Todas las maravillas Y también traje Este otro Son puros luchadores ¿Sí? A $75 pesos Es el mismo Se parece como Al Capitán América ¿Verdad? Pero el luchador ¿Sí? Traje tres Y por último Este otro Con una máscara verde Tiene cara de muy enojón A $75 pesos también Como pueden ver Todos estos luchadores Lucha libre Son de Marbele Aquí dice que es Furioso Con razón Tiene cara de enojón Ahorita ya les vi Su nombre ¿Dónde está? Furioso A $75 pesos Estos luchadores Y aquí dice El Furioso ¿Ok? Y aquí dice El Que ley Leyenda americana ¿Sí? Leyenda americana Y yo decía Que se parecía Al Capitán América El terror púrpura ¿Por qué? Porque es morado Púrpura ¿Sí? Y aquí dice Que es El aracno Como araña ¿No? El araña Más o menos ¿Ok? ¿Qué tal? Espero que les gusten Y les den Les dé una idea Esta compra De juguete Por si quieren Emprender en juguete De marca Aquí es El lugar Abelard Toy Tiene buen precio Todos sus juguetes De primera calidad ¿Sí? Vean Nada más Qué bellezas Y A veces Pueden encontrar Ofertas Como le tocó A nuestra clienta ¿Ok? Bueno Chicos y chicas Estas fueron Todas las compras Que le hice En Abelard Toy A mi clienta Aquí pueden ver El ticket Por si les interesa Le toman Una Capturita ¿Ok? Bueno Ahora sí Si eres nuevo Y nueva Regálame tu suscripción Ya sabes Como siempre Es gratis Dale clip A la campanita Y por nada Del mundo Me dejes Sin Ese Hermoso Y poderoso Like Muchísimas gracias Déjenme un bello mensaje Díganme Qué les parecieron Estas compras Acuérdense Que esta clienta Hizo muchísimas compras Y así se las voy a ir mostrando Tienda por tienda ¿Ok? Bueno amigos y amigas Cuídenseme mucho Vivan la vida Con felicidad También es gratis No les cuesta nada Ser felices En esta maravillosa vida Me despido Por este Video Y nos vemos Para el próximo Goodbye